Tu nombre, tu nombre, empieza con la letra P, con la letra P, y no te llamas Pamela, tu te llamas puta porque se lo da cualquiera. Tu nombre, tu nombre, empieza con la letra P, con la letra P, y no te llamas Pamela, tu te llamas puta porque se lo da cualquiera. Tu nombre, tu nombre, empieza con la letra P, con la letra P, y no te llamas Pamela, tu te llamas puta porque se lo da cualquiera.